Sevilla Se apagó la voz morena de Manolo Caraco De Manolo Caraco Rey de un cante tan sentido Y tan puro de sabón Que te da el calofrío Escuchalo de insubo Escuchalo de insubo Más de ahora y en adelante Sabe España que dolor Que la llave de este cante Caracol se la llevó Las campanas de Sevilla Y la vela de Granau Y la vela de Granau Las campanas de Sevilla Y la vela de Granau Doblan hoy por Seguidilla Y también por Soleau La saeta y la tonau Viste el útor Martinete La saeta y la tonau Y el flamenco ramillete Y su copla me ha nombrado Y su copla me ha nombrado La guitarra española Va y viento me temblao Si Manuel nos deja solas Pa' quién vamos a tocar? Carcelero, carcelero Da la alerta en la prisión Da la alerta en la prisión Carcelero, carcelero Da la alerta en la prisión Por Manuel Ortega Juárez De los cantes Faraón De los cantes Faraón De los cantes Faraón Pepe Sala Servora Ha perdido la razón Y a las claras de la aurora Hace tirar su manto Hace tirar su manto Hace tirar su manto Llora, crua y toca solo El piano de Ipalo Que la muerte de Manolo Le ha partido el corazón Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave Sangre del mismo clave Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave De dolor se van a pique Que no se tienen de pie Que no se tienen de pie Llora, Merchor de Marchena Sin poderse contener Y da la diocipina La paquera de Jerez La paquera de Jerez Y Luisa triste y sola Ahondándose con la pared Con negra bata de cola Llora, Super Emanuel La paquera de Jerez La paquera de Jerez La paquera de Jerez